El semáforo de Valentina Hola amigos, muy buenos días. Espero que estén bien y relajados este sabadito. Muy buenos días, Jaime. Hoy el semáforo está en verde, pero un verde que puede pasar a amarillo o a rojo si no lo resolvemos. Les voy a hablar de un tema muy importante, porque si no lo hacemos es muy probable que tengamos problemas después. ¿Cómo hablar de temas fuertes con nuestros padres? La relación entre padres e hijos adolescentes no siempre es la mejor. Es una etapa difícil en la que muchas veces los jóvenes creemos tener la razón, aunque no estemos en lo correcto. Y por eso, amigos, a continuación, algunos consejos que te ayudarán a tener una mejor convivencia con tus papás, para que así nuestro semáforo no pase a rojo y se quede en verde de pensamientos positivos. Mantenerse en contacto Debemos comunicarnos con nuestros padres como cuando éramos pequeños, incluso cuando todo marcha bien. Podemos contarles a nuestros papás qué estamos haciendo y pedirles que hagan lo mismo con nosotros. Eso abrirá un vínculo de confianza e interés. Pasar tiempo juntos Las familias están muy ocupadas hoy en día. Entre el trabajo, tareas y otros asuntos en general, queda poco tiempo para disfrutar de la compañía de la familia. Aprovechemos cualquier espacio lejos de las actividades diarias para platicar con nuestros padres. Y si te da miedo su reacción, intenta hacerlo en un escenario donde ellos estén relajados para que puedan ponerte toda la atención que necesitan. Ser auténtico te ayudará mucho. No ocultar las cosas a tus papás es un simple detalle que hará que ellos confíen en ti siempre. Platica de tus gustos y las cosas que no te agradan, siempre siendo tú mismo. Eso provocará que en el momento que en el que tengas inquietudes de algún tema fuerte, podrás decirlo abiertamente y con la confianza de que tienes un estrecho vínculo de comunicación con tus padres. Usar el humor y divertirse Podemos bromear con nuestros padres, siempre y cuando teniendo presente el respeto. Y en ocasiones hasta estar dispuestos a burlarnos de nosotros mismos. Bromear un poco fomenta una relación positiva. ¿Te cae? Es importante el diálogo en las relaciones interpersonales. Lo es más importante en la comunicación en la familia. La comunicación está guiada por los sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. Amigos, sé que es muy difícil hablar algunos temas con nuestros papás, por distintos motivos, como la pena o el miedo a cómo puedan reaccionar, pero lo mejor es que empieces a hablar con ellos poco a poco, y así cada vez te sentirás más cómodo y en confianza para hablar con ellos. Lo que tienes que recordar es que tu familia siempre te va a apoyar, y te va a explicar temas que tú no entiendes, y va a tratar de ayudarte a buscar una solución. No es solo la carne y la sangre, sino la comunicación lo que enlaza los corazones de padres e hijos. Muchas gracias Jaime y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias. Nos vemos la próxima semana aquí en El Semáforo de Valentina. Recuerda, la vida es un semáforo, no te pases el alto.